Bienvenidos a todos, bienvenidos a hermanos Gambier, yo soy JDR y en esta ocasión vamos a conseguir la máscara de Gipdo Gipdo, la máscara de momia pues, entonces esta máscara es importante para avanzar en el juego Entonces, acá vamos a conseguir la máscara de capitán que es esta y la canción de las tormentas Si tú no has conseguido la canción de las tormentas o la máscara, dejo el video acá Entonces, vamos a comenzar, la sé bien raro Vamos a comenzar con lo que es conseguir la máscara de Gipdo, ¿sí? Todo lo que estoy haciendo es parte de la historia, ¿entendido? Entonces, esta es una de las 7 máscaras necesarias para avanzar en el juego Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos la máscara de Garo, ¿sí? La máscara de Garo es lo que necesitamos para avanzar Si tú no sabes cómo conseguirla, es necesario porque al hablar con este tipo, nos dice ¡Qué bonita máscara! Pásale, compadre Entonces, si tú no sabes cómo conseguir la máscara de Garo Ahí está y te regresas ¿Sí? Entonces, si es importante la máscara de Garo Ahorita les digo una cosa chida de esta máscara Y ya podemos pasar para conseguir la máscara de Gipdo ¿Sí? Entonces, ya no la ocupamos Nomás era eso y ya Muchas gracias por participar Y avanzamos en la historia, ¿sí? Entonces, esa máscara era importante para eso Y hoy día les digo después para qué más Y avanzamos en la historia Aquí está, ¿sí? Cañón y Cana Hemos llegado al cañón y Cana Entonces, vamos a conseguir la máscara de Gipdo La máscara de Momia Para los compas Necesitamos lo que es flecha de hielo Flecha de hielo, ya verán por qué Oh, olviden la flecha de hielo Muy bien, entonces, flecha de hielo Para congelar a estos cabezones de aquí ¡No! ¡Otra vez! Entonces, congelamos a estos par de cabezones ¿Entendido? Y nos vamos a todo gas ¡No! ¡No llegó! Así llegó Y entonces, una vez aquí Nos vamos a... ¡No! Entonces, una vez aquí Nos vamos a ir hacia esta parte de arriba Y vamos a ir escalando Sí, escalando y escalando Y hemos llegado hacia el templo ¡Ah, caray! Y hemos llegado hacia el templo Bueno, o sea, al cañón y Cana Aquí le pegamos a este... Peje lagarto, a este búho Y ahorita les digo lo de la canción de las tormentas Sí, como les digo, la canción de las tormentas Es necesario Porque aquí dentro de la casa de Paquita Está lo que son esas momias Y con la canción de las tormentas Vamos a quitar las momias Entonces, nos vamos a ir Todo arriba del cañón Y vamos a ir hacia ese pozo de ahí En ese pozo de ahí Es donde va a salir todo el agua Y va a fluir Entonces, vamos a ir aquí adentro Aquí adentro hay un fantasma Cuando conseguimos la canción de las tormentas Un fantasma salió Dijo que era el hermano de este Dijo Esta canción la compuse Para que mi hermano sepa Que lo que no cae No es agua Son mis lágrimas Entonces Bla, 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 bla Este hermano cambió su alma al diablo Por riquezas Pero se arrepiente Entonces, este no es un lugar para ti Si quieres ser un fantasma Entonces, bienvenido De... Ahí está Entonces Ah, caray Me está maldiciendo Y me quitó corazón Bueno, no importa Simplemente tocamos Ah, es que estoy dentro del agua Entonces Tocamos la canción de las tormentas Es para esta Dice Demonio Esa canción Mi hermano No Entonces Aquí viene el mucho texto Yo corto Entonces ¿Qué es lo que hace? Activa Entonces ¿Qué es lo que hace? Activa la caja de música Que está aquí afuera Pone a dormir todas las momias Y desaparece ¿Sí? Con esto Va a salir Paquita De su casa ¿Sí? Va a salir Paquita Y vamos a entrar ¿Sí? A robarla Entonces Aprovechando que se sale Vamos a abruchar el bug Y le vamos a entrar a robar Bueno, vamos a ir por la máscara de momi ¿Qué es esto? Entonces Eh Corto aquí Porque se tarda Entonces Aquí está El fantasma Que se arrepiente De su hermano ¿Sí? Flat Disculpa A tu estúpido hermano Entonces Él dice que los muertos No deben permanecer aquí Entonces Hasta la vista Muy bien Entonces Vamos a ir a la casa de Paquita Vamos a ir a la casa de Paquita Rápidamente Y nos vamos a poner detrás de su casa Para Robarle la máscara Por aquí sale Paquita Sale a ciertas horas Dos minutos Al río A buscar algo ¿Sí? Ahí está Ahí está No 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 me acuerdo Si hay que asustarla primero O ¿Cómo es? Muy bien Ya me acordé Entonces Si era eso Primero Hay que asustarla ¿Sí? Y ya Pamela Pamela ¿Qué es ese ya? Se va a meter a su casa Entonces Hay que esperarnos Otra vez Hasta que se le dé la gana de salir Y cuando se le dé la gana de salir Se le dé la gana de salir Vamos a entrar Porque ahora sí se va a alejar ¿Sí? Entonces la vamos a vigilar desde aquí Hasta que salga ¿Sí? Desde aquí hasta que salga Como que ya se va a ver una escena Donde abre la puerta ¿Sí? No se preocupen Entonces Me espero aquí hasta que salga Y corto Y nos vemos Muy bien Aquí Paquita ya salió ¿Sí? Ya salió Entonces Ya me acordé Si ustedes Yo me tuve que esperar Como unos Cinco minutos Pero ustedes Si no quieren Esperarse Le tienen que poner una bomba A la casa de Paquita ¿Sí? Entonces Una vez que se vaya Nos centramos ¿Sí? Si ustedes Quieren que salga Lo que tienen que hacer Es Poner una bomba Alejarse Y sale ¿Sí? Porque se da cuenta De que Pues que explotó ¿Verdad? Entonces Nos vamos a ir Al sótano De la casa de Paquita Pero no vayan a lastimar A este tipo No lo vayan a lastimar Porque si no entra Paquita Y lo defiende ¿Sí? Lo que tienen que hacer Es Tocar la canción De curación Él es su padre Él investiga Las momias Se los quito Entonces Con esta máscara Lo curamos ¿Sí? Lo curamos ¿Sí? Él ya dice Oh Qué raro Me curé ¿Qué ha pasado? Y ya sale Pamela Pamela pues Ella lo estaba cuidando Porque Las momias Se lo querían llevar A él Porque era un Ghibdo Una momia Entonces Pamela Lo estuvo cuidando ¿Sí? Si no hubiéramos venido Hubiera sido momia Y tal vez Se lo hubiera comido Pero Los armamos Y con esto Conseguimos Lo que es La careta de Ghibdo ¿Sí? Una máscara Que no le gusta a Pamela ¿Sí? Entonces Ya con esto Conseguimos la máscara Que es necesaria Para avanzar en el juego Entonces Esto ha sido todo En el siguiente Les voy a decir La continuación Si quieren lo pueden ver Luego lo voy a ver Yo soy JR Espero les haya gustado Recuerden que también Tengo una guía De todas las máscaras Así que Me despido Y hasta la próxima Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!